Hey pero que onda muchachos, bienvenidos a un nuevo video de Warzone Muchachos vamos a ver si hacemos un top 15, si así es, top 15 de las mejores armas del juego Así es, esto no esta hecho en top de que si de menor a mayor o de mayor a menor No, no las he ordenado, es más, intentaré que las mejores estén a lo último Pero mi intención no fue ordenarlas, simplemente les voy a mostrar lo que son las mejores armas que hay actualmente Perdón, valga la redundancia, en la temporada 3 de Warzone Bueno, pero antes de todo, te invito a suscribirte a tu poderoso like Eso ayudaría un montonazo, ayúdame a llegar a los 100.000 suscriptores Y bueno, subo todo lo referente a Carlitos Duty A ver, a ver muchachos, primero cabe recalcar que esta temporada ha sido super que amplia Tú puedes llevar incluso un M4, tú puedes incluso ver a gente de lejos o de cerca que te revienta con un M13 Tú llevando el arma meta, el arma top Tú puedes ver todo eso ahorita, o sea, me gusta como está actualmente el meta en armas de Warzone Es lo único que ahorita me está gustando Pero bueno, así que vamos allá con el top Bueno, perdón, que el top con las mejores armas A ver, la primera arma para mí es la Ram 7 Así es muchachos, se ha descubierto que bueno Es más, en un video de aquí tengo los mejores fusiles de asalto Top 5 de los mejores fusiles de asalto Y dentro está la Ram 7 ¿Por qué? Porque tiene un Time to Kill super alto No solamente en el cuerpo Bueno, en el cuerpo y en la cabeza es el fusil de asalto que más rápido mata La Ram 7 No tengo la clase No tengo la clase, la he estado mejorando Así que no se los puedo mostrar Las clases que yo tenga, se las muestro sin ningún problema Si no, se las estaré dejando en día, se ven en tarjetitas muchachos Así mismo acá La FARA Esta es la clase que yo actualmente he estado usando Si se las enseño Este cañón La mira de aquí O la mira esta de aquí Microflex Let Esa de aquí también me sale a gustar Las dos, sin ningún problema Esta es la clase que estoy usando Y ya te digo La FARA ha sido bufeada Entonces Si, tiene un Time to Kill super bueno No como la Ram 7 La Ram 7 le gana Ya Eso Ya de por si, ya de una vez te voy diciendo La Ram 7 le gana Pero no es mala arma Es super buena Sobre todo lo que es en esas distancias cerca Medianas En lejas En lejanas como que Necesitas de ley una mira por 3 Y sabemos que las miras por 3 de Cold War Son feas No, a comparadas de las de Modern Warfare Que bueno Son las miras por 3 BLK Esas son hermosas Esta de aquí son feas Y da la sensación como que si tuviera retroceso Pero no Todo es visual La otra arma Que bueno No se porque sale así Es la PPSH Así es El nuevo subfusil Yo no lo he jugado para nada No lo he jugado Pero he estado viendo que este subfusil Revienta Es poderoso Para que No esta en el meta No este es top top Pero Se defiende super bien Pelea Da pelea Ahora Otras armas Por ejemplo Vamos a poner lo que es la Krik 6 La Krik 6 Ya Esta también es un arma que créanme Que he estado jugando con ella Es más la tengo a nivel 25 No la tengo al máximo Yo la he estado usando Krik 6 He estado usando el proyecto de aquí De Samurai Este de aquí es ¿no? Ah de acá de Samurai Este he estado usando Y la verdad que va super bien Ya te digo La Miraport 3 Es un retroceso visual Si a ti te gusta Llevarla con Miraport 3 Pues perfecto Si no Le cambias a Micro LED Y le configuras una clase Para de cerca y media distancia Ya te digo Las de Cold War No se recomienda mucho Tendré ponerle la Miraport 3 Entonces Aquí está la Krik 6 Vamos con otra Que sería La XM4 Si Muchachos Esta arma está Poderosa Esta arma es poderosa Es mejor que la Krik Es mejor que la Fara Mejor que la Ram 7 No es No es Pero Se defiende súper bien Sobre todo Intenta ponerle Para la gente que no le gusta La Miraport 3 Intenta ponerle Lo que es así mismo La Miraport 3 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 Esta es hermosa esta mira Y créanme que da la sensación De que no se mueve Nada Ya Así que La XM4 Vamos con otra Que así es muchachos Todavía está dentro De las mejores armas No la No la mandaron Hasta el fondo Esta arma Y así es La FFAR Que es más Como dato curioso La tengo Hasta dorada La tengo Bueno Así es La FFAR Con todo el nerfeo Que le metieron Que si Que la velocidad Apuntaron Que apuntaron Lo aumentaron Que si Que la velocidad De bala Que si Que el daño Bueno Aún sigue siendo Una vía Super rentable No Ya no es la mejor arma Pero Se defiende Vamos Con la LC10 LC10 Me he dado cuenta De que A ver Hay tres distancias Cerca Mediana Y larga Este arma Se defiende O es el mejor Subfusil De media Y larga Distancia Incluso Más Que la MP7 No sé Por qué De cerca Eso sí Hay Subfusiles Que te explotan Si tú tienes La LC10 Pero la LC10 Se defiende Super bien Es más Ya te vuelvo Y te digo Es el mejor Subfusil De media Y larga Distancia No me preguntes Por qué La sensación Es así Bueno Yo te lo digo Nomás Yo lo he probado Es más La tengo casi Al máximo He estado jugando Incluso En Cold War Y en Warzone También Incluso Las dos Son buenas Un buen arma Vamos con el otro Si Es el francotirador Que más se ve El mejor Sniper Que más Se ve El mejor El CAR 98 Bueno Esa es la típica Clase que todo el mundo Ya tiene Por eso no les voy a traer La mejor clase del CAR Pero no Ya todo el mundo La debe saber Ahí estaría Yo juego así Con CAR Puedes hacer este combo De LC10 Con el CAR Y créanme Va de maravilla Lo único malo Siempre vamos a decir Lo único malo del CAR Es que Da a veces Unos hit market Medios raros Pero bueno Si tú apuntas A la cabeza Es Muerte segura Y también Lo malo Es la velocidad De bala Puede ser un sniper Que tenga velocidad De bala alta Uno de los más altos Una de las velocidades De balas más altas Que hay Pero no es suficiente Se parece que Se necesita más Ahora Para aquellos No los voy a dejar Atrás tampoco Para aquellos Que les gusta Jugar con escopeta Pues La mejor opción Para mí Actualmente Es la jack Me vas a decir Y por qué no usas La gallo Y todo eso Bueno La gallo Como máximo Tiene 12 proyectiles O al menos Eso es lo que yo recuerdo 12 balas Para disparar Aparte Las que están En el cargador Para recargar Esta de aquí Tiene 20 Y le puedes meter Incluso más Un tambor De 32 Ya Ahí ya le va ganando La jack Que bueno Es la A12 Esta Dispara automático Yo juego Con mouse En PC Yo mantengo Aplastado el click Y dispara automáticamente Todo La gallo Tiene que disparar Bala por bala Bueno Otra vez Punto para la jack Si Que te mueves pesado Perfecto Es verdad Pero créanme Que Son La balanza Hay que poner En una balanza Todo Y son más cosas Positivas Que las negativas Y por eso Es que Me quedo con la jack Inténtenlo Pruébenlo Ahí está la clase Revienta este arma Créanme Te puedes bajar Squad completos Bueno La LSD ya está Ya Aquí mismo vemos Otra Esta si está Dentro del meta Aún sigue Dentro del meta Incluso con el nerfeo Se siente Un poco Pero no es la gran cosa No hay que decir Uy se acaba el mundo No Mac 10 Ahí está la clase Para mí Esta es la mejor El nerfeo Creo que fue De menos 10% De daño Menos un punto De daño No recuerdo Total La nerfearon Y aún sigue en el meta Revienta Es poderosa Eso si Está difícil Ver De cerca La Mac le gana A la LS10 Pero de media La LS10 Le va a ganar A la Mac Ojo en eso Ahora si Vamos con el que Este va a ser Meta De ley Todos sabemos Que la CR56 Amax O la Amax Como quieran decirle Va a ser nerfeada Y esta la va a suplantar Yo tengo esta clase Que es agresiva Como pueden ver Yo la estoy usando Con el car Entonces Mi clase Es esta Le pongo la mira Porque la verdad Yo no veo Con la Con otra mira Yo le puse esta Porque en el Cold War Estaba utilizando esta Quiero ver como me va Hasta ahorita Me está yendo bien Pero si no Ya saben Me cambio a esta Que es mucho mejor Así que Esta sería la clase Para que decirles Es Es el mejor subfusil Es el que Menos tiempo O no sé Como decirlo Mata mucho más rápido De todos los subfusiles Si Es el que El arma que más rápido Mata de todos los subfusiles Ojo Y los subfusiles Están hechos Para de cerca A distancia Así que No sé Este arma Está potente Eso si te lo puedo decir Meta Segurísimo Vamos con otro Enfragotirador No los voy a dejar Solamente con el car El Tundra El Tundra Créanme que Cuando lo probé Es como que Wow En verdad Existe un sniper Así Ahora Esta es la clase Si Para mi esta es la mejor clase Que pueda haber Del Tundra Le puse Vendaje de serpiente Hubo Un Suscriptor Yo me acuerdo Que comentó Que le ponga El vendaje De cinta De velocidad Pero Curioso Dato curioso Yo Descargué el Cold War Estoy jugando Cold War Probé el Tundra En el Cold War La cinta La cinta de velocidad Le da Más 5 De velocidad De apuntado Ya El vendaje De serpiente Le da Más 10 De velocidad De apuntado Ya de ahí Mejor el vendaje De serpiente Por si acaso Así que El Tundra ¿Cuál es la diferencia Entre el Tundra Y el Car? Lo único Que a mi No me gusta Y no Quiero elegir El Tundra Es que cuando A mi me disparan Y yo estoy apuntando La mira del Tundra Se va para arriba Se va para todos lados Apunta para todos lados El estremecimiento Es brutal No se como solucionarlo Quizás Hay algún accesorio Más que lo pueda solucionar Pero por el momento A mi me gusta esta clase Y Si yo quiero Algo más agresivo Algo más estable Utilizo el Car El Car Me pueden disparar Y la mira No se mueve La mira se queda Ahí donde estoy apuntando El Tundra Se va para todos lados La mira No se si me explico Bueno Es por eso Que no cojo mucho El Tundra Y si es de cogerlo Pues lo cojo Igual me va bien Es un sniper Que tu donde Apuntes Y dispares Ahí va la bala De inmediato Tiene más velocidad De bala Que el Car MP5 Del Model Warfare ¿Por qué no puse La de Cold War? Si La de Cold War Todos sabemos Que es la mejor De cerca A distancia De cerca Pero dime ¿La de Cold War Vas a poder Matar Rápido De media distancia? No Para eso Está la MP5 Del Model Warfare MP5 Del Model Warfare Te revienta De cerca Y de media distancia Tiene más alcance Si Tiene más alcance Que la de Cold War Así que Ojito con eso No tengo mucho Que hablar de esta arma Ya todos la conocemos La clase Está ahí ¿Para qué? Acompañante Bueno Del Car O de cualquier Sniper O del Tundra Y vamos Con la Reina ¿No? La que todos sabemos Que la van a nerfear Esta temporada Si Muchachos No la estén haciendo dorada No la estén haciendo diamante No pierdan su tiempo La van a nerfear Bueno Aunque de aquí Para el nerfeo Quizás Se tarden un mes Pero igual ¿Pero no? Van a perder tiempo Para luego nerfear Y Perder prácticamente Porque no van a usar De esta arma más Así mismo Ya la clase Ya ustedes la saben Es un arma vieja Ahí la tienen Yo incluso la estén Todorada Ya hace tiempo Y bueno Esta sería La El mejor arma Que pueda haber ahorita Eso sí Con mira por tres Intente la llevar Con un subfusil Y así muchachos Estas son las mejores armas Intente traer 15 Espero haya contado bien Espero haya dicho Las 15 armas No las conté La verdad Cualquier duda Si tú crees Que hay otra arma Que debe estar en el top Pues coméntalo Yo aquí me despido Bendiciones para todos Tomen mucha agua No lo olviden Y Adiós